Desde que se fue Castigas mis penas con tu calor Sé que te falté Yo entiendo, reconozco, fue mi error Sería por dignidad el día que te ofendí Me cansé de escuchar que hablara mal de ti Castígame Señor por mi mal proceder Actué de mala fe al no saber qué hacer No sé cuánto es que valgo No sé si me hace extraño Con tanto que te amo Pero te vas volando Desde que se fue Comencé a conocer la soledad Con la flor que ayer En su ventana pensé colocar Desde que se fue No sé qué hacer Desde que se fue Desde que se fue No sé qué hacer Desde que se fue Guadalupe Yaquelin, José Ángel y Manolín Solís Los niños lindos José Luis Rodríguez Carrascal Hay que ponerse de nada Y el día que se fue Con lágrimas de sangre vi negar A este corazón Que espera ansioso a quien no ha de llegar Si después de ti Con otra no me puedo acostumbrar Me echaré a morir Por sus temores no me quiere hablar Quien dice que jamás No ha perdido el control Por celos que al final Han prueba del amor Que sentimos tú y yo Pero han de disponer El fuego y la pasión Que quemarán mi piel De que valen los años Que junticos pasamos El sol se va ocultando Mientras te sigo amando El día que se fue Conocí como es que duele la soledad O del diario que Me diste y que solo me hace llorar Desde que se fue No sé qué hacer Desde que se fue Desde que se fue No sé qué hacer Desde que se fue Desde que se fue Desde que se fue No sé qué hacer Desde que se fue Desde que se fue No sé qué hacer Desde que se fue Desde que se fue Desde que se fue No sé qué hacer Desde que se fue